Bueno, en el día de hoy se está llevando a cabo una visibilización acá afuera de las instalaciones del Hospital Complejidad. Muy buenos días. Bueno, tres sectores que están en el día de hoy acá presentándose. Contame un poquito de qué se trata todo esto. Hola, buenos días. Mi nombre es María Cárez, coordinadora de Barrios de Pie Cotancó. Estamos en una jornada apoyando el plan de lucha de la salud pública con compañeros de Plaza Huíncul y Humana. Bien, Barrios de Pie también de Plaza Huíncul. Barrios de Pie, Plaza Huíncul. Bien, sí. Bueno, en este caso, acompañando, ¿se van a seguir sumando a todo lo que vienen realizando? Sí, tenemos pensado que todo lo que necesite la salud pública, estar, si hay alguna movilización, alguna cosa que haya que hacer, acompañarnos. Bien. Mumalá también acá en este sector, pero ¿por qué está Mumalá acá también acompañando? Bueno, yo soy Ángeles Campos, soy coordinadora de Mumalá. Nosotros, además de estar apoyando a los compañeros, también hacemos visible el laburo de la mujer, tanto de las compañeras enfermeras, de las compañeras de desarrollo, que están siempre conteniendo a nuestro sector, por ahí a las que más necesitamos. Este espacio de red también es reimportante y es importantísimo que esté en la salud pública. Así que, bueno, por eso también se presenta Mumalá para ser visible y no dejar pasar esto de mostrarnos y saber que acá estamos también, hacernos visible, porque lo que no se dice no existe, así que nosotras también nos hacemos presentes hoy. Bien, debido a que hay, bueno, situaciones también donde hay maltrato de mujeres. Claro, tenemos muchas situaciones de violencia de género externa y acá en el hospital tienen las chicas este sistema de contención, así que tanto psicológico como lo que haga falta, así que es súper importante que esté en la salud pública. Bien. En barrios de pie siempre, ¿no? Acompañando, haciendo muchísimos trabajos. ¿Cómo vienen trabajando ustedes acá en la zona de Lutrancojo? Y nosotros en apoyo a salud siempre. O sea, hemos acompañado siempre los cortes de ruta en distintos sectores de lo que es el hospital. Y después, a nivel local, el trabajo social que hacemos es merendero, ropero, tenemos pronto a abrir un comedor, tenemos cuadrilla de limpieza que se encarga de limpiar espacios públicos, tenemos mantenimiento en escuelas, jardines, así que bien, por ahí asistiendo a familias que por ahí son muy carenciadas y que mientras está al alcance nuestro, lo hacemos. ¿Dónde tenían el merendero? Bueno, digamos el año pasado, ¿estuvieron trabajando? El año pasado, sí, venimos trabajando, no cortamos en toda la pandemia. ¿Tuvieron en el barrio Pampa, digamos? Sí, estuvimos en el barrio Pampa, en el barrio Nehuanchén, Monta Hermoso. Y ahora se sumó este año en la colonia 21. Bien. Por otro lado, bueno, con respecto a Plaza Huíncul, ¿cómo vienen trabajando en lo que es social, digamos? Bueno, nosotros recién estamos empezando, es un grupo chico, ahora por ejemplo abrimos un merendero en la calle, en el barrio Centenario. Bien, en el barrio Centenario. Abrimos un merendero que estamos los días martes y los días viernes, y ahí estamos, estamos recién arrancando. En este caso, bueno, van a seguir acompañando, ¿cómo pueden contactarse la gente con ustedes? Porque sabemos que han crecido muchísimo barrios de pie. Sí, en Cutralcó, por lo menos sí, somos muchos compañeros, y bueno, y hemos visibilizado bastante nuestro trabajo, que antes por ahí estaba como más espacio dentro de la organización, ¿no? Nosotros tenemos una página de Facebook, Barrio de Pie Cutralcó, y bueno, ahí en la página está el número de teléfono de la coordinación. Bien. Por otro lado, bueno, representando la parte de acá del Hospital Complejidad, bueno, esta visibilización, seguimos, es lucha prácticamente. Sí, en realidad, bueno, todos saben que todo lo que es salud pública, siempre, desde hace años, digamos, que venimos asistiendo un vaciamiento que viene excretando el gobierno provincial, de hecho, hay compañeras y compañeros que durante estos últimos días habían hecho una marcha, por ejemplo, en el Hospital de Placiar, ante la falta de médicos, generalistas específicamente. Bueno, esto es algo que pasa, digamos, en todos los hospitales de la provincia, no somos ajenos nosotros tampoco, hasta hoy por hoy tenemos, digamos, un plantel de médicos y de profesionales. ¿Se habla por los pasillos, digo, de la falta de médicos acá en el Complejidad? Hasta ahora no, pero sí, bueno, sabemos que hay una falta general de profesionales. Ajá. Pero bueno, la idea, nosotros, la verdad, aquí como barrio pública, nunca dejamos de luchar en diferentes oportunidades, hasta hace un par de semanas estuvimos haciendo denuncias por violencia de género que habían padecido muchas de nuestras compañeras, hasta también hace un tiempo estuvo el sector cocina también en lucha, nosotros estuvimos acompañando, así que bueno, nosotros nos mantenemos siempre movilizados, hoy y por hoy, bueno, las compañeras y compañeras de barrios de pie vinieron a hacer una actividad, son compañeras que nos han apoyado en lo que fueron las cortes nuestros que el año pasado, han estado también en las cortes del sector cocina, en las medidas de fuerza y demás, así que bueno, salimos nosotros obviamente hoy a recibir el apoyo de las compañeras y la idea es poder seguir trabajando de conjunto. Acá, más allá, digamos, de las situaciones que suceden, que nosotros las tomamos a nivel gremial como junta interna, nosotros tenemos un montón de dispositivos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con situaciones de violencia y demás, en lo que la idea siempre es poder trabajar en redes. Muchas gracias. Gracias a vos, de ustedes.